Pues muy buenas tardes y bienvenidos a todos y a todas a esta inauguración de la 19 Semana Cultural de la Sépera de la Frígola de Denerva. Me acompaña Lola Batrecer, que es concedora de Educación, y mi compañera Maite, profesora durante este curso, que ya se le queda poquito. Tengo que disculpar la ausencia de nuestra otra compañera, Ana, que tenía cita médica esta tarde, de nuestra directora, que está mala, tiene un proceso de otitis o algo parecido y tiene bastante molestia y no podía desplazarse, y de nuestra coordinadora provincial, Toñi, porque tiene familiares bastante graves en el hospital. Y les hubiera gustado acompañarnos en estos momentos, ya nos lo han trasladado. Además, en el caso de Lola, nuestra directora, sería la primera vez que viniera a un acto de este tipo, porque es su primer curso como directora, y le hacía bastante ilusión. Esperemos que nos acompañen en algunas de las actividades de la semana. Le voy a dar la palabra a Lola Batrecer, concedora de Educación, para que se dirija a todos los presentes, y después pasaremos nosotros a desgranar el conjunto de actividades que hemos preparado. ¿De acuerdo? Bueno, pues buenas tardes. Y, como ha dicho Cerrato, bienvenidos a todos y a todas. En una semana intensa, porque cualquiera que vea el cartel va a tener unos días de cultura, nunca mejor dicho, y cultura en todos los aspectos, y en ese aspecto de organización pues tengo que felicitaros, porque vais a estar distraídos de historia, de teatro. También he visto por ahí charlas de un compañero mío del instituto, y bueno, y como no puede ser de otra manera, convivencia, que es muy importante. Yo tengo que decir que he vivido muchas semanas culturales con la escuela de adultos, y siempre digo que es una semana intensa, pero muy enriquecedora. Y aquí casi todos ya nos conocemos de tantos años, de haberla vivido, y una vez más pues sé que vais a estar muy bien, que Cerrato lo ha preparado con todo su cariño, junto con sus compañeras, y también lamento la ausencia de todas las personas que ha dicho, porque durante años hemos compartido el inicio de esta semana cultural con todas ellas, y bueno, y desde aquí también pues les mando una pronta recuperación. Yo tengo que decir, y a lo mejor no es el foro, pero me sale decirlo, que a veces me salen estas cosas naturales, porque ya me despido de concejala de educación, y que esta será mi última semana vivida como concejala, paso a ser ciudadana, pero lo vivo de verdad con mucho cariño, y me llevo el grato recuerdo de esta semana especial de la escuela de adultos. Y pensar que bueno, pues que siempre estaré aquí, pero en la otra parte, y viviré de otra manera esta semana tan intensa y con tanto cariño preparada. Para mí ha sido compartir con todos ustedes muchos años, y lo voy a llevar siempre pues en mi cariño y en mi corazón. Y bueno, y esta semana pues que la disfrutemos, que la aprovechemos, que va a ser muy buen tiempo, y que no nos cansemos, porque es que es un no parar desde hoy hasta el día 12 de mayo. Así que vamos a coger fuerza, porque es que este hombre nos va a llevar con la lengua afuera. Pero bueno, que eso no importa, somos jóvenes y podemos con todo. Así que yo no me voy a alargar más, simplemente agradecer también la invitación, que estoy aquí, y ya está, no digo nada más, ya no me quiero enrollar. Agradecerte Lola, tu colaboración con el Centro de Adultos, en la medida de tus posibilidades durante los años que has estado al frente de la Consejería de Educación. Bueno, deciros que ahora Maite os va a dedicar unas palabras. Bueno, di simplemente que estás muy contenta de haber trabajado en Nerva. Estoy muy contenta de haber trabajado en Nerva, no va a ser mi primera semana cultural en un centro de adultos, así que a ver las expectativas, como eso sucede. Nosotros estamos muy contentos de haber contado contigo este año, que empezó un poco raro, porque nombraron a una profesora que ni siquiera... Bueno, vino un día, y al día siguiente ya había cogido la baja. Y ya está, tuvimos la fortuna, tuvimos la fortuna de que llegó Maite, una profesora extraordinaria, pueden dar fe sus alumnas. A mí me gustaría, ella, que tú siguieras aquí mucho tiempo, pero... Es que me parece que no hay para siempre. Para siempre. A mí también me gustaría, lo que pasa es que está muy lejos de... Está muy lejos de su tierra, y el tema de los maestros, pues tenemos que intentar acercarnos a nuestra casa, y así lo harás tú poco a poco. Pero de momento, y lo que conocemos de ti como maestro, como persona, estamos encantados. Bueno, dicho esto, todos los cumplidos, los agradecimientos, las felicitaciones, quería hablaros un poquito de la Semana Cultural de este año, que es de eso de lo que se trata, que estamos en la presentación. Como sabéis, repito casi todos los años, el Centro Adulto de Nerva es el único de la provincia de Huelva que hace una semana cultural cada curso. Y todo esto empezó, pues ya hace 19 años, con una ocurrencia de los maestros y de las alumnas. Digo alumnas porque, para que veas alumnos, si alumnas son el 95%, es mejor así. Entonces, que empezamos con una salida al campo, con una charla por aquí y una exposición de fotografía, os acordáis, de fotografía de cuando estábamos en la escuela, que la pusimos en el mercantil, y al año siguiente digo, bueno, ¿por qué no hacemos un puñado de actividades más y hacemos una semana? Y ahí empezó todo, ahí empezó todo. Y, bueno, creo que podemos considerarnos satisfechos porque cada año pasamos unos días muy agradables e intentamos completar el abanico de actividades que sean variadas, teatro, exposiciones, música, convivencia en el campo, en fin, de todo un poco. Con cursos literarios, pasarlo bien y siempre rodeado de la cultura, justo casi al final del curso, que nos sirva también, por una parte, para involucrar a todo el pueblo de Nerva en la participación de esta Semana Cultural, que la hacemos para toda la ciudadanía, y, por otra parte, con el objetivo de animar a aquellas personas que todavía no conocen el centro de adultos, que sepan que ahí estamos, que tenemos una oferta educativa amplia y variada, es flexible, que abarca desde los niveles más básicos hasta el bachillerato, y que estamos deseando de que se acerquen a matricularse y a formar parte de esta familia. La Semana Cultural de esta edición, la número 19, se celebra un poquito antes que la de los años anteriores, porque, como sabéis, este año, a final de mes, pues tenemos elecciones municipales, y previo a las elecciones municipales, hay 15 días de campaña electoral. Entonces, hemos querido sacar de toda esta vorágine de la campaña electoral nuestras cosas del centro de adultos, ¿no? Entonces, es mejor hacerlo antes y descansar, y luego ya, pues, tendremos que participar como ciudadanos, cada uno como quiera conveniente, en lo que se avecina, que es uno de nuestros derechos, de nuestras obligaciones también, ¿no? Y por eso empezamos hoy con la presentación, y a partir del lunes, pues todos los días actividades. ¿Y cómo van a ser? Es tradicional el lunes empezar con el teatro, y nadie mejor que José Gregorio, que agradezco tu presencia, y tu colaboración, tuya y de tu grupo, un año más, todo empezó, o casi empezó, también en el centro de adultos, hace ya bastantes años, y hoy en día, pues, soy un grupo de teatro, la Batea de los 15, muy reconocido en toda la provincia. Ayer mismo hicieron un homenaje bonito en el pueblo vecino de Río Tinto. Y nosotros tenemos casi siempre, o desde hace unos cuantos años, el privilegio de que estrenan alguna obra coincidiendo con el comienzo de nuestra Semana Cultural. No sé si este año tendremos algún estreno, pero seguro que lo vamos a pasar estupendamente, porque el grupo cada vez tiene más costura, tiene más tablas, nunca menos dicho, por tratarse del teatro, y además, pues, es muy apreciado por toda la gente de Nerva, que seguramente llenaremos el teatro el lunes para darle un abrazo grande y un agradecimiento por su magnífica trayectoria, por su trabajo actual, y por su colaboración, una vez más, en la Semana Cultural. Tengo que decir que esta jornada del lunes tenía previsto una exposición de bonsais en el Hall del Teatro, que la estábamos preparando con mucho esmero, con Pedro Cobrero, que forma parte de una asociación de bonsais de la... No sé si es de la Cuenca Minera o de la provincia de Huelva, pero finalmente no hemos visto obligados a suspenderla, porque los acontecimientos se nos echan encima de tal forma que el lunes, o sea, el domingo, que era el día que tenían previsto para montarla, hay un acto de un partido político y entonces, pues, no se podía montar la exposición ni el domingo, porque no la podíamos montar antes, porque después había un acto y no es cuestión de montarla, quitarla, y luego otra vez trasladar todas las cosas y el lunes tampoco, porque todos los participantes trabajaban en horario de mañana. Así que, para el año que viene, en algún momento del curso, haremos esta exposición que hace unos años tuvo lugar una asimilidad y que fue un éxito, porque verdaderamente es un arte el tema de los bonsais. Lamentamos que no podamos cumplir al 100% la programación, pero son las circunstancias. Eso será el lunes a las 7 de la tarde en el Teatro Javier Perianes. Nos damos cita con José Gregorio en la Patea de los 15 y las obras de teatro. ¿De acuerdo? El martes tenemos toda la tarde a partir de las 7 también en el Centro Cultural. Como sabéis, ya hace varias ediciones que dedicamos el martes a hacer todas las actividades de esa jornada en una de las dos sociedades grandes del pueblo, el Centro Cultural y el jueves en el Mercantil. Bueno, pues la del martes este año cae en el Centro Cultural y ahí vamos a tener una inauguración de exposición de pintura de J.M. Nevado, que me ha dicho Frank, que es que este chico porque quiere que se le ponga así, no sé si José Manuel o José María, José Manuel, bueno, pues de José Manuel Nevado y J.A. Anguera, o sea, José Antonio Anguera, Sí. Exactamente. Bueno, pues estos dos pintores, artistas de Nerva, alumnos de la Escuela de Pintura, Antonio León, nos van a exponer sus trabajos en el Centro Cultural y luego pasaremos a realizar otra serie de actos como es la lectura y entrega de los premios del 19 Concurso Literario. Aprovecho para deciros que todavía tenéis lo que queda de semana y hasta el lunes por la noche para escribir y presentar escritos, y que siempre os lleváis unos buenos libros que son los mejores compañeros para las vacaciones de verano, que todo nos va a ser una cervecita, unos heladitos y las siestas. Hay que leer también que la lectura es muy enriquecedora. Entregaremos también los diplomas a los alumnos y alumnas más destacados del curso, que es una sorpresa, así que tenéis que ir todos y todas y allí veremos quién se ha llevado el diploma y el Centro Cultural nos regala la actuación de un mago que nos va a hacer una sesión de sus cosas, de magia y tal, se llama Magic Music Festival y el golpe, Raúl Lepe, por gentileza del Centro Cultural y también degustaremos unos dulcecitos que eso lo pone la casa en el Centro Adulto, dulces de nuestra amiga Elisi, que están estupendos. Eso será el martes y a partir de las siete de la tarde. El miércoles 10 de mayo, tengo que volver a repetir que normalmente venimos haciendo una dinámica que este año no podemos seguirlas. El miércoles de la Semana Cultural del último año lo estábamos dedicando a hacer una excursión. Como bien sabéis, este año las circunstancias económicas del Centro Adulto no permiten sufragar los gastos que supone pagar el autocar para que os salga más barato y el precio de las excursiones se ha disparado, los autocars están muy caros y si lo teníamos que repartir entre todos los que íbamos pues ha sido mejor ni siquiera ofrecerlo. Así que la Cruz de Mayo que celebramos todos los años pues este año la metemos en la Semana Cultural y el miércoles tendremos la celebración de nuestra Cruz de Mayo tradicional con una sorpresa importante. Sabéis que nosotros obligamos todos los años a los maestros y maestras nuevos a que sean el mozo y la moza de la Cruz bueno a excepción de que algún año ha sido el Kiki y la Tere porque se lo merecían también por ahí hemos pasado mucho ya y este año se da la circunstancia de que no tenemos maestro nuevo tenemos dos maestras y por primera vez la Cruz de Mayo del Centro de Adultos pues va a tener dos mozas que van a ser Maite y Ana y ya está y ellas van a ser las que van a dirigir la función durante toda la tarde merendaremos en el Centro de Adultos saldremos llegaremos al paseo con nuestros cantes y nuestras cosillas y en el patio pues tendremos la actuación de la Asociación Cultural Flamenca de Nerva que también nos acompaña últimamente en este tipo de actividades así será la tarde del miércoles y la tarde de Elena Rodríguez exactamente que es la que lo dirige y a la que le agradecemos también su colaboración en la tarde del jueves 11 haremos todas las actividades en el mercantil tendremos una exposición de una joven fotógrafa y gran artista de Nerva que es Alicia Castilla que se va a presentar al gran público haciendo la exposición de fotografía en el mercantil el jueves tendremos también interpretaciones musicales de alumnos y profesores del conservatorio de música con el que nos une también muy buena relación sabéis que a lo largo del curso son varias las ocasiones en las que realizamos actividades conjuntas pues en esta ocasión ellos se brindan siempre para echar una mano y aquí están nuevamente una conferencia que promete estar muy interesante sobre el camino de Santiago su origen y perspectiva histórica a cargo de un profesor historiador y licenciado en derecho profesor del Instituto Vázquez Díaz de Nerva que se llama José Manuel Moreno Campos al que también agradecemos su participación y nuevamente pues tendremos la posibilidad de degustar un cafelito con unos dulces tradicionales y típicos echaremos la tarde en el mercantil estupendamente como todos los años y ya estaríamos pues casi con todo preparado para el viernes irnos a nuestro lugar predirecto para finalizar o poner casi punto final no solamente a la semana cultural sino al curso que es nuestra jornada de convivencia en Los Caleros que es allí donde vamos ya desde hace bastantes años aprovecho el momento también ahora que hay tantísima gente aquí para deciros que aunque lo recordé ayer en el taller que tuvimos en el centro que os tenéis que apuntar le tenéis que decir a vuestros maestras o a mí o a las que seáis alumnas mías quien va a venir tenéis que aportar 10 euros para hacer frente al gasto de las comidas de la bebida y tal y allí nos vamos no os tenéis que preocupar por el desplazamiento pondremos los coches los maestros el ayuntamiento también las furgonetas y daremos los viajes que sean precisos para trasladar las cosas y las personas y allí nada más que se trata ya de pasarlo bien una vez más y esperemos que toda la semana transcurra dentro de los cauces habituales de diversión entretenimiento y satisfacción por lo que nos enseña y por lo que podemos ver escuchar y apreciar y mis mejores deseos no voy a terminar sin nombrar el capítulo de colaboraciones y agradecimiento pidiendo disculpas de antemano por si alguien se nos ha se nos escapa a la Junta de Andalucía consejería de educación naturalmente porque si no no existiera la Junta de Andalucía la Consejería de Educación no existiría el centro de adultos tampoco entonces lo mantiene lo sigue conservando en su dotación de profesores y en su pequeñísima aportación económica pero es digno de nombrar la Diputación de Huelva que gracias a ella por mediación del Ayuntamiento hemos podido imprimir los carteles y los y los tarjetones de las invitaciones y las programaciones al Ayuntamiento de Nerva también por hacer de intermediario con la Diputación por cedernos el teatro y las furgonetas y aquellas cosas que le hemos pedido y dentro de sus posibilidades pues ha aportado a la Coordinación Provincial de Educación Permanente de Huelva porque siempre está apoyando nuestra compañera y amiga Toñi que empezamos a trabajar el mismo día y ahora ya llevo unos cuantos años siendo mi jefa siempre está ahí y se encarga de darle publicidad y propaganda de todas las actividades que hacemos que siempre es importante que se sepa lo que se hace en los centros adultos para nosotros que se sepa lo que hacemos en el centro adulto de Nerva y así trasciende también el buen nombre de nuestro pueblo por actividades que merecen la pena a la Asociación Bonsai de la Cuenca Minera pues agradecerle su intento de participación y lamentar que nos haya podido llevar a cabo la exposición pero que quedamos emplazados para realizarlo durante el curso que viene a la Asociación Cultural Batea de los 15 un enorme agradecimiento una vez más a José Gregorio y se lo traslada a tus compañeros ya tendremos ocasión el lunes de agradecérselo en persona Onda Minera Radio Televisión Nerva porque está siempre presente en todas las actividades de nuestro pueblo y en las que nosotros realizamos también al Museo Vázquez Día por cedernos sus instalaciones una vez más al Centro Cultural y al Círculo Comercial por apoyarnos a sacar la Semana Cultural adelante sin ningún tipo de impedimento y todas las clases de facilidades a la finca Los Caleros yo aprovecho para ver si nos hace una rebaja a José Manuel Nevado a José Antonio Anguera por participar en la exposición de pintura a Alicia Castilla por su exposición de fotografía a José Manuel Moreno Campos por su charla conferencia sobre el camino de Santiago al Conservatorio Elemental de Música Manuel Rojas de Nerva que siempre están ahí compañeros también de horario educativo y de muchísimas actividades conjuntas a la Asociación Cultural Flamenca de Nerva a Construcciones Cordero tengo que decir a Manhattan Copas tengo que decir que algunas actividades pues han necesitado la colaboración de de empresas como las que he nombrado ahora mismo y de otros particulares que han preferido pasar por el anonimato si no no hubiera sido posible porque le digo que la cosa está pues tocando el panel como decía que bastante regular en cuestiones económicas y tenemos que hacer frente a otras necesidades del centro de adultos ¿no? y finalmente a este gran artista que desde Mallorca colabora con Nerva constantemente a la realización de vídeos cartelerías y cualquier cosa que se le reclame para que ponga para que eche una mano Lorenzo Adame Durán es una persona entrañable que siempre está dispuesto el trabajo que ha hecho no tiene precio yo no podríamos haberlo pagado a una empresa de las que se dedican a esto siento mucho decirlo trabajamos con gente de Nerva en lo posible siempre que podamos pagarlo en esta ocasión no ha podido ser y he tenido que recurrir a un amigo que lo ha hecho desinteresadamente esto que tenéis vuestras manos y todos los carteles que vais a ver durante toda la semana están hechos por Lorenzo Adame Durán gratuitamente para todos ellos para todos vosotros con mis mejores deseos un año más de que pasemos una semana estupenda mi mayor agradecimiento y un fuerte aplauso para todos aplausos 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 aplausos